La verdad que sí, siempre recibir gente amiga es un placer, la verdad que hoy se puede ya salir a recorrer después de tanto tiempo de sin poder hacerlo, estar visitando las instituciones de nuestra localidad y siempre hacerlo con gente preocupada, interiorizada en esto como Jimena Sen, Victoria Tejeda que son tan cercanas a nuestra localidad y bueno, con Flor siempre estamos recorriendo cada institución y viendo las necesidades que tiene, así que recorriendo y charlando con las chicas de Cáritas porque la verdad que vienen haciendo un trabajo realmente silencioso y muy positivo y creo que eso es lo que se tiene que valorar en estos momentos porque tenemos realidades por ahí que son complejas y creo que eso es lo que hay que tratar de valorar, el trabajo a donores, el trabajo de participación que tienen las chicas de Cáritas, eso es muy rescatable y bueno, creo que en eso estamos conociendo lo que hacen. Florencia, y en esta historia de ir mostrando instituciones, también golpeando de paso alguna puerta para ver si se abre ante esta historia de ser nexo entre la necesidad de la institución y al legislador o el potencial legislador. Sí, totalmente. Buenos días. Buenos días. Agradecemos de nuevo la visita de Jimena, de Victoria, conociendo la realidad de las instituciones de la localidad golpeando puertas como vos decís Freddy, tratando de que la comuna sea el nexo de las instituciones con otras autoridades que pueden gestionarse a través de ellas distintos recursos que permiten a estas instituciones sostenerse en el tiempo, que a veces ante situaciones difíciles, cuando crece también la demanda, las necesidades de la gente, puedan sostenerse y puedan seguir dando una respuesta que creo que ya lo dije en otra oportunidad, pero que eso es lo importante. Oportunamente estuvimos hablando acerca de que asistían a 8 familias, hoy casi se ha duplicado el número de familias, esta pandemia los ha golpeado. Imagino que cuando llegan legisladores también transmitiendo esta realidad para ver cuáles pueden ser las acciones conjuntas que se elaboran, ¿no? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? Buen día, Freddy. La audiencia. Sí, la verdad que nosotras empezamos con la institución y era muy poquita la gente que asistía. Nos tocó atravesar la pandemia, que fue bastante complicado y, bueno, pudimos hacerle frente con ayuda de la comuna, trabajando toda la pandemia en la calle y, bueno, ayuda se necesita siempre. La verdad que tenemos ganas de seguir creciendo como institución, seguir haciendo otras actividades, acercarnos más a los niños. Así que todo lo que se pueda recaudar o que pueda llegar para la institución, bienvenido sea y ojalá que así sea. Aparte, como que notamos que Cáritas está más renombrada últimamente y notamos mucho el apoyo de la gente, cada necesidad y cada pedido que hacemos la gente nos responde muy bien. Así que esperemos que siga siendo así y poder seguir dando lo mejor de nosotras. Muy bien. ¿Se ha incrementado, digamos, la gente que ha solicitado la ayuda o la asistencia de Cáritas desde que inició la pandemia hasta ahora? Hola, buenos días. Bueno, y muchas gracias a las chicas que nos visitaron para que vean lo que trabajamos. Y la verdad que sí, que a partir de la pandemia, bueno, eran 8 o 10 familias anteriormente y a partir de la pandemia llegamos a asistir a casi 60 y... El año pasado, en plena pandemia, 68 familias. 68 familias. Ahora ya son 16. Ahora que empezó, como que se abrió otra vez el tema laboral, han bajado, digamos, pero siempre, siempre aparecen familias que tienen necesidades y que, por supuesto, nosotros estamos acá para colaborar, para ayudar. Cabe aclarar que son 16 familias con alimentos mensuales. Después, en lo que es ropa, que nosotros tratamos de hacer dos entregas anuales, en realidad, después siempre se va atendiendo, son 27 familias que estamos atendiendo mensuales. Victoria, caminando el territorio, es lo que usted sabe hacer a la perfección en esta historia de cercanía con las instituciones o con el vecino para ver cuáles son las necesidades. ¿Y qué se lleva de aquí? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar acompañándonos. La verdad, como ya saben, para mí es un placer estar en esta localidad. Lo he hecho durante los cuatro años que fui legisladora provincial y ahora con este nuevo desafío. La importancia de la articulación entre los distintos estamentos del Estado, tanto a nivel nacional como provincial como local, con esta institución tan importante que, como comentaban recién las chicas, han hecho un trabajo social trascendental en el momento de pandemia. Digo, tenemos que llevarnos a la realidad que está sobrellevando hoy esta institución para pensar cómo vamos a vivir post-pandemia. Digo, en algún momento tenemos que plantear cómo vamos a abordar la educación, la salud, la seguridad post-pandemia. En este momento, bueno, interiorizándonos el gran trabajo social que han hecho y, bueno, ver también en qué podemos sumar. Victoria, sabemos que, bueno, en estas recorridas que ustedes hacen, obviamente, previo a lo que es la campaña, bueno, la candidatura, es también importante para la gente de localidades como San Carlos Sur que ustedes vuelvan, porque a veces se hacen recorridas de campaña, se viene una vez, porque también sabemos que recorren muchos lugares, pero en tu caso, digamos, el compromiso de decir, bueno, en un día se llega a venir a una o dos instituciones, volvemos. Y no hace más de 10 días que estuvieron aquí y ahora volvieron, digamos, a charlar con otras instituciones y, como bien decía Florencia, la comuna también aprovecha esta oportunidad que ustedes les dan de venir reiteradas veces a las localidades y estar en territorio. Bueno, la verdad que la comunidad de San Carlos Sur sabe cómo hemos trabajado porque, digo, ahora venimos en campaña, pero anteriormente ya me conocen por la cantidad de veces que hemos venido a acompañar, a acompañar a la gestión y, bueno, escuchar las instituciones, eso es un activo importante que tiene este grupo político, que es lo que hace siempre, digo, incluso, como verán las caras que están acá, hay muchos jóvenes que se han involucrado y eso tiene mucho valor. Digo, tenemos que invitar a toda la sociedad que se involucre, tanto en instituciones como en política, como en el deporte, como en la cultura, digo, tenemos que involucrarnos y ser partícipes de lo que queremos construir al futuro. Victoria, ayer estuvimos con Maximiliano Pujaro, charlando un ratito en la localidad de Fran, con muchas esperanzas a propósito de los resultados que se empiezan a traslucir en algunas encuestas. Digo, ¿esta es la lista que usted integra más radical de Juntos por el Cambio, de este espacio que está dividido en cuatro hoy con cuatro pujas electorales? Mirá, yo te diría que sí, porque esta lista está acompañada por más de 200 listas provinciales, que se han presentado en todo el territorio. Y eso siempre lo aclaramos, digo, esto no es un proyecto electoral, esto es un proyecto político que viene construyéndose de abajo hace muchísimos años y es por eso la propuesta que hemos llevado de 365 localidades de nuestra provincia, en 200 hay una lista que representa a este grupo político, que tiene un proyecto futuro que quiere volver a gobernar nuestra provincia, pero que quiere volver a gobernarla para recuperar estos derechos que durante este tiempo hemos perdido. Bien, Jimena, y usted como legisladora provincial apoyando también este espacio político. Sí, totalmente. Bueno, muy buenos días. Como dijo Vicky, gracias por estar acompañándonos. La verdad que es una alegría venir a San Carlos Sud. Sabemos que hay gente que trabaja mucho, gente muy comprometida, como la gente de la comuna, como la gente de esta institución y de tantas instituciones que hemos recorrido cada vez que venimos. La verdad que, bueno, venir con Vicky, que todo... No, yo no necesito presentarla porque ustedes ya las conocen. Es una gran alegría porque sabemos que representa los valores que como jóvenes, que como ciudadanos queremos que lleguen al Congreso Nacional. Es una persona de mucho empuje, de mucho trabajo, de mucho diálogo, que conoce la realidad porque la recorre. Y bueno, estamos en ese camino también nosotros, acompañando y llevando este proyecto a todo el territorio del Departamento de las Colonias porque queremos un futuro mejor para nuestra provincia y para nuestro país. Bueno, como decían, uno de los temas en la pandemia, ¿no? Que decía Victoria, es las consecuencias que va a dejar. Y creo que la más dramática es el tema de la deserción escolar, ¿no? ¿Qué proyecto tienen en cuanto a esto? Bueno, nosotros venimos trabajando muchísimo. Venimos presentando distintas iniciativas. Entre ellas hemos presentado en su momento todo lo relacionado con la educación virtual porque nos parecía que estamos proponiendo una educación virtual, pero hay niños que no tienen acceso a Internet, que no tienen acceso a computadoras. Hemos presentado iniciativas en ese sentido. Hemos presentado también iniciativas relacionadas a la capacitación de los docentes, sobre todo en lo que tiene que ver el grooming, el cyberbullying, porque también vemos que los niños están mucho conectados a Internet y están más sensibles a sufrir un montón de amenazas. Pero también creo que necesitamos un proyecto más grande, que tenemos que repensar la educación, no solo como provincia, sino como país. Porque si bien nosotros en nuestra provincia nos hemos caracterizado en los gobiernos en los que hemos formado parte dentro del Frente Progresista por tener la mejor, digamos, educación del país, eso lo decimos con orgullo, creemos que eso no alcanza. Que tenemos que tener y pensar un proyecto de país y tenemos que hacer que los niños vuelvan a la escuela, porque hay muchos niños que, como decías vos, no están yendo, pero para eso tenemos que primero hacer un relevamiento, tenemos que ver quiénes son, tenemos que ir a buscarlos, tenemos que ir a charlar con sus papás, pero el Estado tiene que involucrarse en todos los niveles, porque muchas veces vemos que esa responsabilidad también se la delega a los presidentes comunales, y solos no pueden. Tiene que haber un Estado provincial y un Estado nacional presente. Y también necesitamos que los docentes tengan un buen salario, por supuesto, que tengan todo el material y las herramientas a su disposición para poder dar las clases como corresponden. Nos hemos dado cuenta en esta pandemia que nosotros en la provincia habíamos mejorado muchísimo los edificios, pero que todavía faltaba. Teníamos que volver a las aulas y recién el gobierno provincial se estaba dando cuenta que tenía que hacer un relevamiento, que lo tendría que haber hecho en la época de pandemia, entonces cuando los niños tenían que volver no tenían quizás todas las cosas que necesitaban. Bueno, tenemos que hacer un buen proyecto de educación mucho más amplio y que incluya ya un modelo de país también.